Hola, una vez más, por aquí por Mobile Development, estamos de nuevo, recordar que nos reunimos todos en Discord, ahora ponemos por el chat el link de la invitación, estáis todos invitados. En esta ocasión tenemos aquí a Elena, que viene a contarles un poco de Flander, te dejo al lío, todo tuyo. Vamos para allá, muchas gracias por invitarme lo primero, ¿se me escucha bien? Se escucha perfectamente. Perfecto, genial. Muy bien, pues vamos a hablar de cositas, 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 comparto pantalla en un momento. Dios mío, la versión web va más lenta de lo que yo quería. Vale, pues bueno, tal como habréis visto en el título del vídeo, como del evento en Flutter, del evento en Meetupro, vamos a hablar de accesibilidad. Accesibilidad concretamente en esta herramienta que nos ocupa, que es Flutter, para no dejar a nadie atrás. ¿Veis mi pantalla? Sí, perfectamente. Hay la buena animación ahí en la entrada. Muy bien, pues antes de empezar a entrar en materia, me presento un poco, ¿vale? Soy asidua a esta comunidad, pero si acaso alguien entra de nuevas. Soy Elena, soy developer y genero contenido en redes, además de contribuir a diferentes comunidades como las que veis en pantalla, ya sea YesWeTech, Flutter Málaga, que es donde yo vivo, donde en Málaga, .tech, en fin, varias comunidades de diferentes tecnologías para propagar, divulgar conocimientos y aprender en comunidad que creo que es mucho más productivo y, además, es divertidísimo. Así que, bueno, un poquito de mí, ahí estaré, siguiendo, siempre compartiendo todo lo que puedo y las cosas que me entusiasman. Por si acaso, estoy muy, muy atada a este avatar. Si me veis en Twitter, pues seguramente sea el que yo me he puesto. No me lo cambio por si alguien me pierde la pista. Y ahí estoy. Con todo, también quiero hacer un pequeño disclaimer, ¿vale? Sobre todo en este tema en concreto hay otras áreas en las que sí tengo más expertise. Esta en concreto no soy experta, ¿vale? Estoy recién aprendiendo. Creo que es un tema muy importante, muy interesante. Y estoy dando mis primeros pasos, por eso voy a intentar divulgar el tema lo mejor que pueda. Y, sobre todo, que sea accesible y que sea disfrutable para todo el mundo. Vamos a hablar de Flutter, que, bueno, ya conocemos qué es lo que es este framework open source, creado por Google, mantenido por Google y por la comunidad, que va creciendo con el tiempo. Cuenta con Dart como lenguaje tanto para la lógica como para la definición de interfaces. Y, bueno, hace poco, me hace la pena mencionar que la última gran release que tuvieron fue en febrero de este año. Y hace cinco días lanzaron otra versión nueva en el evento de Google I.O. en mayo de 2024. Y, bueno, para mí siempre es muy buena señal, como todo, ¿no? Que vayan saliendo nuevas versiones de forma lo más recurrente posible y con cierta asiduidad, déjalo diré. Que, básicamente, nos puede garantizar que el proyecto sigue vivo, que está recibiendo calorcito por parte de las personas que contribuyen y demás. Así que, iremos viendo cómo se va evolucionando poco a poco este producto. Y entramos en materia de qué es la accesibilidad, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de esto hoy en concreto? ¿Por qué es tan importante, no? Vamos a explorar bastante el tema y luego veremos cómo se aplica en Flutter. Pero empezamos por el primero. ¿Qué es la accesibilidad? La accesibilidad, como tal, es la práctica de hacer que un producto concreto sea usable por el mayor número de personas posible sin importar su condición. Esto es un rango de circunstancias muy amplio. Pero, bueno, es súper importante a la hora de hacer conocido nuestro producto, ¿no? Concretamente, en los productos digitales, se empezaría con la creación de contenido web, que poquito a poco ha ido marcando las tendencias para otros productos. Y poquito a poco, pues, se va extendiendo, se va ampliando, se va adaptando al formato, como puede ser, qué sé yo, el formato mobile. Que siempre, ahora mismo, pues, todo el mundo tiene un smartphone. Y también se deben aplicar, pues, ciertas normas. Con esto, sabiendo que es ahora, pues, evidentemente nos interesa hacer nuestro producto digital lo más accesible posible. Pero siempre surgen peros. Como, por ejemplo, pero es que es muy caro. Bueno, sí, es caro porque es literalmente otro diseño diferente el que tenemos que aplicar. Y eso, pues, conlleva tiempo, conlleva esfuerzo, conlleva expertise. Y, aparte, si no lo implementas de forma temprana, pues, más caro va a salir. Así que, bueno, por supuestísimo, es caro, como todo en el desarrollo de software. Pero eso, tienes que estar dispuesto a pagar ese precio, ¿no? Pero es que es muy difícil. Ese es otro pero. Sí, es difícil implementar, pero, bueno, digamos que a quien algo quiere, algo le cuesta. Y se puede contratar el expertise para hacer esa tarea o bien lo aprendes tú. Entonces, tenemos esas dos opciones si queremos implementarlo. Así que, sí, es difícil. Hay gente que sabe. Hay gente que se dedica a divulgar sobre ello. Y, si no, pues, siempre alguien de nuestro equipo puede aprender, si es que se dan las circunstancias. Entonces, habiendo superado un poco los peros, que no son peros, son cosas que existen y que hay que aprender a vivir con ellas, ¿no? Entonces, en mi personal, ¿por qué creo que es importante aplicarlo? A pesar de estos peros que hemos comentado. Creo que es lo correcto hacerlo para que todo el mundo pueda disfrutar del mayor número de productos posibles sin sentirse mal o simplemente no poder disfrutar de una experiencia X, ¿no? O una necesidad, incluso. Como el testing, también es más barato y más fácil de implementar en fases tempranas. Antes lo acometes, menos cambios tienes que hacer. Que se adapte al flujo del desarrollo es lo más sencillo en todos los sentidos. Solo que el equipo o quien pone el dinero tiene que estar dispuesto, ¿no? También puedes necesitarlo en el futuro, porque no siempre quedamos de accesibilidad. Estamos hablando de condiciones crónicas. Como, por ejemplo, si un día te rompes el brazo y necesitas usar una aplicación en tu móvil que está pensada para usarlo con dos manos, tu condición actual y temporal te lo va a poner difícil. Por lo tanto, siempre puedes necesitarlo, ¿no? Vamos a ser egoístas por un momento, entonces puedes que no necesites en algún momento, ya sea por accidentes, por una condición que puede ser crónica en el futuro, por cuestiones de edad, en fin, muchos motivos por los cuales en algún momento puedes necesitarlo. También ocurre que si no implementas la accesibilidad, estás dejando a mucha gente atrás. Gente que puede ser tu público objetivo. Si quieres alcanzar a más público, ¿por qué excluirías a cosa hecha un porcentaje de la población que también puede pagar, consumir, generar beneficio del uso de tu producto? Entonces, otro motivo de peso, en mi opinión, ¿no? Y el último, también, no solo hemos hablado de los costes, de no implementarlo en fases tempranas, sino que también hay mucho dinero en juego aparte. Y ahora vamos a entrar en por qué. Aquí vamos a entrar a hablar del caso Dominos versus Robles, un caso con mucho queso. Básicamente es una situación que se dio en Estados Unidos. De hecho, sucedió en junio de 2022, que parece, lo que voy a contar, parece que pueda pertenecer a otra época, pero es súper reciente y a mí me sorprendió muchísimo. Básicamente, Robles era un señor, es un señor que tenía dificultades para la visión y quiso un día encargar una pizza en la aplicación web de Dominos y no pudo por el simple hecho de que no era accesible. Cuando reclamó y denunció que esa aplicación web no estaba cumpliendo con la ley para... Se llama Americans with Disabilities Act. Es una ley de 1990 que básicamente aboga para que los productos digitales sean accesibles, ¿no? Cuando Robles denunció que Dominos no estaba cumpliendo los mínimos de accesibilidad en su producto, pues empezó una lucha en la que Dominos se puso cabezón y dijo que su producto web no tenía por qué ser accesible. Y bueno, ahí se desembocó una lucha legal en la cual resultó en muchos daños en la imagen de marca de Dominos porque ¿por qué puñetas no ibas a hacer accesible tu sitio web? No sé, ahí eso nunca lo entenderé. Y aparte de ese daño en la marca, que puede ser más o menos grande, resultó también en 4.000 dólares de indemnización para Robles. Eso, 4.000 dólares, dependiendo de qué empresa, puede suponer un mundo o quizás nada. Pero ¿por qué perder 4.000 dólares cuando puedes perder cero e invertir ese dinero en ser accesibles? Quiero decir, no es lo mismo, pero no hacía falta recorrer ese camino, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que hay mucho dinero en juego, tanto para perder como para ganar si eres accesible, si eres accesible en tus productos. Porque con esto de la accesibilidad, ¿quién se beneficia? En realidad todo el mundo, o el mayor número de personas posibles. Porque si estás siendo accesible, si estás implementando la accesibilidad en tu producto digital, para la persona que no lo necesite, le debería ser invisible. No le repercute ningún cambio. En cambio, personas con las siguientes condiciones, en las cuales vamos a entrar un poquito, pues puede suponer un mundo de abrir experiencias, ¿no? Puede ser personas que tengan dificultades en la visión, dificultades para escuchar, dificultades motoras, con fotosensibilidad, que también es un problemón, en el espectro autista y otras neurodivergencias, e incluso también con dificultades en el aprendizaje. Todas estas secciones, todas estas circunstancias que una persona puede vivir, que por desgracia no son excluyentes unas con otras, pues están muy bien estudiadas y están muy listadas en el sentido de que es súper fácil empezar a implementar cambios que permitan ser accesibles en esa circunstancia concreta. Como, por ejemplo, en el caso de personas con dificultades visuales, algo tan sencillo como proveer descripción para todas las imágenes. Toda la app debería ser accesible por teclado e incluir semántica. Semántica es nuestro producto, ¿no? Que es básicamente usar intencionalmente los elementos. En un HTML, por ejemplo, no uses, no tienes por qué usar una imagen como un botón. Un botón es un botón. A la hora de interpretarlo en el navegador, ese uso de un botón como un botón o su no uso como elemento que está intencionado, a la hora de interpretar la web por lectores de pantalla, pues influye. En ese sentido, pues hay pequeñas tips que se pueden seguir. A la hora de personas con dificultades a la hora de escuchar, pues proveer de captions o subtítulos para los diferentes vídeos. También transcripciones en caso de los audios. Ahora, por ejemplo, YouTube lo hace de forma automática para casi todo el contenido, salvo circunstancias concretas. O sea, que es más fácil que nunca. Es un esfuerzo, pero bueno, más esforzado es tener que superar este tipo de dificultades sin ayuda. Y en el caso de que sea algo que se está transmitiendo en vivo, algo que se está haciendo en el momento, si se puede proveer lenguaje de signos, un TRTD en esa lengua, pues también se puede implementar. Para personas con dificultades motoras, debería ser posible navegar solamente con teclado y prescindir del ratón. También, el hecho de completar, por ejemplo, un formulario, no se te ocurra poner un temporizador en el que explota todo o se pierden los cambios, ¿no? Si estás completando su información sin presiones, ¿no? Las personas se mueven más lento o más rápido, con mayor precisión o menos. Quiero decir, hay muchas circunstancias en las cuales puedes llevar tiempo grande, rellenar o completar una actividad dentro del producto, ¿no? Y, por supuesto, también, por ejemplo, formularios con campos accesibles. No hagas secciones, textboxes minúsculos, fáciles de entender, que sean intencionales, ¿no? Donde pone nombre, deberías poner el nombre, donde debes poner números para cualquier dato o números. Ese tipo de cositas que parecen superfluas, pero no lo son. Para las personas con fotosensibilidad, uy, me he pasado. Para personas con fotosensibilidad, ya no se lleva el contenido que haga flashes, ni lucecitas, ni magia pura. Aún así, evitémoslo, ¿de acuerdo? Recordemos que en las personas fotosensibles, una frecuencia en un rango concreto de 3 a 59 flashes por segundo puede provocar reacciones adversas. Si hay dudas, hay información a raudales sobre estas circunstancias, ¿no? Y es algo que incluso me gusta mucho porque está sucediendo en plataformas de streaming. Cuando a lo mejor arrancas una película de Netflix, recién arrancas el contenido, aparece un toast, un mensajito temporal que te dice, este contenido contiene imágenes que pueden provocar reacciones a las personas fotosensibles, ¿no? Quiero decir, si sea algo tan banal como ver una película, ¿no? Una serie que te advierte, pues, ¿por qué no ibas a hacerlo con algo que literalmente es un producto que vas a tener con el móvil aquí delante a dos centímetros de la vista, ¿no? Quiero decir, es lógico, pero quizás no muy obvio. En el caso de dificultades en el aprendizaje. Personas con dislexia. Hay estudios que te muestran que un determinado tipo de fuente, un determinado tipo de tamaño, evitar creo que también las serifas en las fuentes, ayudan a leer con mucha más facilidad a estas personas, ¿no? Que tienen dislexia. El color, tema de los colores, también influye mucho. Si el contenido es muy importante o es destacable, en vez de dar texto por escrito, puedes ofrecer a lo mejor contenido multimedia. Aunque sea solo el audio, ¿no? Aunque sea una lectura de ese mismo contenido. Hay alternativas en ese sentido. Para el espectro autista y otras neurodivergencias. Tener un diseño limpio, sobre todo que sea consistente, ¿no? Sin contenido que te resulte saturante a la vista o que te agote. Pues es también fácil de hacer, aunque sea, yo qué sé, dividir un formulario en varios pasos, ¿no? También puede ser una opción. Evitar animaciones, elementos que te distraigan, ¿no? Que estén constantemente robándote la atención de un sitio a otro. Aunque sea la tendencia ahora mismo en los contenidos, pero para las personas neurodivergentes pues es una desventaja. Y lo que se pueda, pues, permitir customizar la experiencia para hacerla más llevable. Sobre todo eso, la carga cognitiva que puede resultar es bastante difícil y aún así requiere un esfuerzo bastante grande. Habiendo visto esto, ¿vale? Hemos visto un rango bastante grande de circunstancias que requieren de ser accesibles y pequeñas tips. Al final, bueno, hay que conocer bien el medio en el cual estamos desarrollando y Flutter tiene la ventaja y a la vez desventaja de que es súper cross-platform y puedes desplegar en muchísimas plataformas Mac, Windows, Web, Android, iOS y cada una de esas herramientas tiene sus propias herramientas adicionales, sus propias especificaciones que nos van a permitir explotar esta accesibilidad. Por eso hay que conocer bien el medio para saber bien qué hacer. Para saber bien qué hacer, para tener unas guías claras, porque yo estoy hablando muy al aire y puede ser muy confuso o difícil de seguir. Como ya he dicho al inicio, quien arrancaría todo esto es la web y es por eso que desde hace mucho tiempo se lleva creando y creo que sigue en constante evolución esta guía que es el Web Content Accessibility Guidelines, básicamente una guía, un manualito para crear contenido accesible y básicamente nos insta a cumplir cuatro propiedades. a más cumplamos de esas cuatro propiedades, cada una que se desglosa en muchísimos apartados o muchísimas especificaciones, conseguiremos sitios web que sean A, AA o AAA, dependiendo a más calidad, más AS. Básicamente son cosas que son muy obvias, pero cuando las pones sobre la mesa y las puedes mirar con detalle pues se resultan mucho más fáciles y puedes empezar a desgranar, a ver exactamente cómo lo hago, cómo lo estoy haciendo y cómo lo puedo hacer. Sobre todo las experiencias web y se aplica también yo creo que a mobile y a escritorio es que sea percibible por todos los sentidos. Si no puedo escuchar debo ser capaz de leerlo, si no puedo ver debo ser capaz de leerlo, si no puedo ver debo ser capaz de escucharlo, perdón. Debe ser percibible por algunos de los sentidos, también debe ser operable si necesita interactividad, interactuación por mi parte, debo poder hacerlo de forma sencilla e intuitiva, fácil de entender, no me hables en galimatías, o sea, a todo el mundo implicado en el desarrollo de una aplicación, desde el developer hasta la persona que la consume, necesita ir al punto y cuanto más fácil lo hagas de entender, mucho más iremos al punto y sobre todo también que creo que esto se, ya no se usa tanto, pero bueno, es un diseño robusto, robusto en el sentido de consistente en el tiempo, que todo esté en el mismo sitio a lo largo del tiempo, si completo una acción que nada, me cambié de sitio, ese tipo de cositas, que también parece muy obvio, pero puede ser que por la experiencia de usuario, por un diseño, porque a veces nos llegan diseños y necesidades por personas que no entienden, o que simplemente tienen una idea en su cabeza y quieren implementarlas tal cual, no siempre cumpliendo con estas cuatro propiedades, entonces eso, lo robusto también tiene mucho de importante en todo esto. ¿Qué más podemos tener en cuenta en todo esto de la accesibilidad? Pues, como algo tan sencillo también, si estamos hablando de mobile, el área de interoperabilidad de los dedos, dependiendo de la mano con la que estamos usando, si somos una persona diestra, zurda, si usamos las dos manos, si tenemos impedimentos con una o con otra, en fin, estos temas son muy importantes. Otro tema también muy obvio, el tema de los colores. No sería la primera vez que alguien hace el típico, no sé, hay webs que te ayudan a descubrir si tienes algún tipo de color blindness, ¿cómo se llama? Cuando no ves ciertos colores, te voy a guardar ahora un poco yo. ¿Sabe el daltonismo? Daltonismo, sí, gracias. Hay personas que no se dan cuenta hasta muy tarde o hasta un cierto punto de que pues tienen un daltonismo en un cierto grado, porque es que no todos, no todas las personas daltonicas son iguales. Puedes no percibir un rango específico de colores y además esto en concreto es casi criminal porque la cantidad de recursos que hay para conseguir paletas de colores para personas daltonicas es abismal. Hay muchísimos recursos, esto también de los temas más trabajados, ¿no? y incluso hay webs que te permiten visualizar, le pasas el contenido una URL y esa URL te hace una preview mostrándotela cómo lo vería una persona con un daltonismo u otro, con un tipo de daltonismo u otro, una cierta dificultad para percibir colores. Y la verdad es que es fantástico, ya digo, es un tema muy interesante en el que hay muchísima literatura y ponerse al día es relativamente fácil. también a la hora de indicar cosas al usuario, hay veces que solo visualizamos contenido pero cuando necesitamos interactuar con él o hay margen de que haya error por parte de las personas usuarias, pues, indicar estos errores, indicar qué está pasando en la aplicación, no solo con una pista, no solo con un indicador, sino usar todo lo que tenemos a nuestro alcance, usar formas, iconos, colores, algo que surja. Quiero decir, si puedes, imaginaos que en este caso, en todo esto, efectivamente, pasaría si no hubiera una tag que nos dijera qué está pasando en el formulario porque la contraseña es incorrecta. Imaginad que ni siquiera el campo, el text field incorrecto se marcaran rojo o que simplemente apareciera un texto en negro que no indica ese error, parecería un campo más. Quiero decir, usemos todos los recursos a nuestro alcance porque son, ahora más que nunca, más fáciles de implementar. Pequeños esfuerzos, grandes resultados. También, aquí, es bastante interesante poder implementar, eso también lo implementa, creo, cada vez más sistemas operativos, que en una aplicación recoja el modo oscuro o el modo light mode o el dark mode dependiendo de cómo esté implementado en el sistema operativo. Pueden darse muchas circunstancias, aquí sí que no estamos hablando de condiciones crónicas per se, si llevas mucho tiempo en pantalla te vas a agradecer el modo oscuro, si tienes miopía vas a agradecer el modo oscuro, no sé yo, algo como una condición que tengas cataratas, cosas así. Hay circunstancias muchas en las que necesitarás light mode y otros dark mode. En cualquier caso, si se puede implementar o dar la opción activarlo o desactivarlo con facilidad para adaptarse a nuestra necesidad o a nuestra circunstancia concreta. También sobre la legibilidad de los contenidos, hay una cosa que solemos subestimar mucho y el espacio, el espacio con el texto. No todo para que se vea cool quizás tenga que estar súper pegado a las líneas o súper pegado a los caracteres y demás. Vamos a poder, tenemos mucho espacio disponible, incluso en smartphones. Ahora, cuando eran diminutos pues no había tutía, pero ahora que tenemos pantallas grandes, ha habido una tendencia de tener teléfonos cada vez más grandes, usemos el espacio que tenemos disponible para este espacio de líneas y espacio de caracteres. Por supuesto, usar también fuentes legibles. Quiero recordar también eso, no solo para las dificultades de aprendizaje, sino que en contenido que vas a leer en pantalla, la serifa está desrecomendada. Por lo tanto, eso, en contenido físico como el papel, como un libro, la serifa sí que te ayuda a leer con mucha más facilidad. En contenido digital, la serifa no está tan bien porque creo que cansa la vista. En fin, todo este tipo de cositas se pueden estudiar y están muy accesibles. Con todo, estas cosas no son inherentes de Flutter y muchas dependen del diseñador o de la persona que se encarga del rol del diseño. Y en caso de no tenerla, esa persona con ese conocimiento, pues, nos toca aprender por nuestra cuenta, sino pues tenemos ya su expertise. En cualquier caso, son cosas que no paramos a pensarlo, si tenemos conocimiento de ello, podemos llegar a implementarla. ¿Pero cómo se aplica en Flutter? Pues, bueno, vamos a entrar ya por fin en materia y es, primero de todo, recordar el mantra de Flutter en el que todo es un widget y un widget lo es todo. Y así también ocurre con la accesibilidad. Y es que a la hora, sobre todo, a la hora de implementar, es donde nos vamos a centrar, ¿de acuerdo? accesibilidad para lector de pantallas o para, en el caso de que necesitemos ayuda para leer. Tenemos tres widgets que nos van a dar prácticamente todo a la hora de implementar semántica y significado adicional a nuestras interfaces desarrolladas en Flutter. Concretamente son semantics, exclude semantics y merge semantics. Semantics es su, bueno, todos ellos son, sobre todo semantics. Semantics es un widget que al final el widget que tú quieras darle más contenido, le haces un graph, lo pones delante, lo pones como child, o sea, perdón, lo pones como parent del widget al que quieres darle más significado y cuenta con muchísimas, muchísimas propiedades que nos van a facilitar la accesibilidad, ya sea que te dé un label, que te dé un hint, que te dé una descripción de qué pasa cuando lo haces tab, que si está accesible, o sea, si está habilitado, si es un botón, un montón de información adicional que para el lector de pantalla le va a dar la vida. Muchas de estas propiedades ya vienen de base para algunos widgets, pero si quieres ir al punto y tener todo lo que te ofrece semantics, le puedes hacer un graph a ese widget para darle ese significado. Exclude semantics también, o sea, es todo lo contrario. Un exclude semantics se va a decir, pues yo que sé, hay un elemento que, yo que sé, tres puntitos que funcionen como un separador entre una sección y otra de una vista que estamos desarrollando. Ese separador no aporta nada a la hora de leer, a la hora de que el lector de pantalla se lea el contenido, por lo tanto, puedes excluirlo, puedes sacar eso de ese elemento, ese widget de la lectura. y merge semantics coge y agrupa varios widgets, los usa de, o sea, agrupea varios y les da un conjunto y una descripción para que se lían de vez todos juntitos con todas las implicaciones que eso tiene. Todo esto, ¿vale? Una vez que empezamos a usar semantics, pues nos va a ofrecer la herramienta de tener, o sea, visualizar de una forma muy diferente la aplicación que estamos desarrollando. Mientras que el árbol de widgets que al final es un de estos de raíces, ¿no? Donde está el nodo principal y se van sacando diferentes widgets. El árbol semántico es una forma de visualizar toda la aplicación, toda la interfaz desarrollada de una forma pues casi lineal en la cual vamos a ir navegando punto por punto porque cuando tienes dificultades visuales a la hora de ver, pues no podemos consumir el contenido de arriba abajo, de derecha a izquierda, en cualquier dirección. Necesitaremos ir o necesitaremos que la tecnología vaya elemento por elemento contándonos qué es lo que ve, qué es lo que percibe. Y nos vamos a la demo. Entramos poquito a poco, ¿vale? Dejadme que cambie la pantalla. y voy a recargar. Vale, con esto vamos a utilizar una herramienta que me hace mucha ilusión porque salió, la liberaron también hace poco junto con el Google I.O. Sí, efectivamente, con el Google I.O. Liberaron el editor que va a ser el Visual Studio Killer, entre comillas, que es IDX Project, que es básicamente un Visual Studio Code integrado en la nube, básicamente. Creado por Google, lo liberaron en este evento y básicamente, no sé si estáis viendo mi pantalla. Entiendo que sí. ¿Vale? Básicamente, es un Visual Studio Code que está en la nube y que nos ofrece emuladores para la capacidad de ejecutar código en la nube de diferentes tecnologías como puede ser, por ejemplo, Flutter, que te permite crear un proyecto e ir, pues, volando. Voy a hacer una recarga. ¿Vale? Básicamente, pero primero que todo, ¿vale? Yo grabé un pequeño videito porque yo no sé si en algún momento alguien le ha dado para activar el lector de pantalla en Android. Yo nunca lo había hecho, nunca había visto a nadie leer una pantalla, una aplicación. y la verdad es que fue bastante fascinante y lo probé y estuve viendo y, Dios mío, cómo puede ser que a veces lo hagamos tan mal, ¿no? O no prestemos atención a ciertos detalles. Aquí, concretamente, yo estoy con esta aplicación que es la que vamos a ver en la demo y sin tocar nada, sin tal cual yo la he desarrollado para crear los diferentes widgets, una aplicación de viajes, ¿vale? En la cual te permite hacer reservas, revisar tus vuelos, tal cual. Bueno, creo que tengo que seleccionar el hecho de que escuchemos el sonido. Dame un segundo. To share audio. Share a tab. Vale. Creo que va a ser así. Sí. Creo que ahora lo escucharéis. ¿De acuerdo? Básicamente, tal como se hace, es literalmente coger a base de movimientos de haciendo un swipe lateral, vamos a ir navegando de elemento en elemento haciendo que la navegación no importa visualmente donde esté, sino que vamos a ir recorriendo uno a uno e ir consumiendo y va a ir leyendo todo lo que encuentra, ¿no? Vamos a, me silencio, no, me silencio, vamos a escucharlo, a ver si se escucha. ¿Se escucha más? Entiendo que sí. Sí. Sí, sí, sí. Genial. Vale, pues, hay varios elementos que como podéis comprender, o sea, hay varios botones en los que pone un de hoste de un avión, de un tren, de un hotel, vale, pero yo no sé qué es eso exactamente. Si yo no veo nada, estoy viendo un montón de contenido y no entiendo nada. No sé si es un botón, no sé si me va a llevar a hoteles en mi zona, si ese let's go, eso es un botón, qué hace exactamente, sobre todo, además me lo está leyendo en dirección contraria. O sea que, tremenda el caos, ¿no?, que puede ser para una persona que no vea. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer en Flutter? Vuelvo a compartir pantalla y quiero mostraros esta pantalla, vale. Ok, dame un segundo que me he adelantado. Vale, vamos a hacer un... aquí y os muestro esta pantalla. ¿Qué pantalla estamos viendo? Estamos viendo el navegador, ¿verdad? Sí, el reporte o el ID. A ver si le puedes dar un pelín de zoom. Sí, perfectamente. Vale. Como ya os digo, eso, este ID nos permite, pues, a visualizar, nos permite tener un emulador para que en la nube y no tener, pues, que estar tirando demuladores en lo que es nuestro equipo. Pero, básicamente, esto es el código de una aplicación, de la misma aplicación que estamos viendo, ¿de acuerdo? Y, bueno, ahora mismo no me está... A ver si me haga la preview. Pero, básicamente, es exactamente la misma aplicación que hemos estado observando. Voy a reiniciarla. Y no me está haciendo caso porque, bueno, en cualquier caso, hemos visto la aplicación, ¿vale? Es prácticamente una aplicación de viajes tranquilamente y lo que la herramienta nativa que nos permite Flutter es ver, literalmente, ese árbol semántico en el cual nos va a mostrar cómo lo va a interpretar, cómo lo va a ver un lector de pantallas en Android. Tan simple, ¿de acuerdo? Cómo habilitar esta propiedad que estoy mostrando que es Show Semantics Debugger. Que es True. Si la comento, veríamos sin ningún tipo de problema la aplicación tal cual la hemos visto. ¿Vale? Aquí se ve con mucho más detalle. Bienvenida, una cajita de búsqueda, los diferentes botones. Y, únicamente, habilitando esta propiedad de Show Semantics Debugger, nos muestra lo que he comentado antes del Semantics Tree. Nos va a mostrar cómo una herramienta como es el lector de pantallas en Android, visualiza y consume el contenido para leerlo tal cual. Si en esta etiqueta pone Flight, me mostrará Flight y demás. A ver si logro. Voy a pararla y vuelvo a arrancar. ¿De acuerdo? Aquí la aplicación, el código tal cual, diferentes testboxes, contenedores para las categorías, iconos por todas partes. En fin, una aplicación corriente y moliente que no tiene mayor detalle. pero, si ahora vemos y activamos el Semantics Debugger, vemos esta overlay que pone por encima y en la cual vamos a visualizar cómo lo lee el lector de pantallas. Y aquí, tal cual me lo ha ido leyendo en el vídeo, va a ir cogiendo texto a texto y lo va a ir leyendo en voz alta. Como tal, ya vemos que no está mostrando los elementos meramente gráficos, va a mostrar aquellos que sean puro texto. Eso, pues, en parte está muy bien, podemos navegar perfectamente, pero eso nos va a mostrar todos los elementos que sea capaz de interpretar o que sea capaz de leer como cajitas tal cual que va a leer de la misma forma tal cual la se encuentra. Entonces, esto, mala praxis como tal, evidentemente. Lo que necesitamos es empezar a hacer uso de las semantics. Voy a coger el código que tengo en Noterramo. Me voy a main. y aquí es donde ya en diferentes secciones voy a empezar a usar los diferentes widgets que he mencionado. Merge semantics, exclude semantics y si me busco semantics. ¿De acuerdo? Toda la sección, todo lo que es la, toda la visualización del semantic tree de Flutter pues ha cambiado drásticamente porque he empezado a darle un contenido que tenga más sentido y que sea mucho más legible. Como por ejemplo en el caso de por ejemplo el donde estaba el botón de un viaje ya reservado pues empezó a darle mucho más contenido y a explicar exactamente por ejemplo qué hace toda esta sección pues lo que va a hacer es ah bueno aquí concretamente bueno me va a añadir voy a añadir un label voy a añadir un hint puedo especificarle que si es un botón si es un elemento que en ese momento está activado o desactivado por supuesto todo esto conforme cambia el state conforme cambia el state de la aplicación evidentemente lo puedo ir modificando e ir adaptando la aplicación para que sea pues lo más coherente más consistente posible dentro de su dentro de la de la accesibilidad que le estamos queriendo dar si un elemento necesito que sea ignorado como por ejemplo aquí yo concretamente antes teníamos aquí un texto de no te pierdas esta promoción que es súper barata no sé qué yo aquí he decidido pues que no no tiene valor ninguno y quiero excluirla simplemente es tan sencillo como añadir el widget como tal y donde estaba el elemento que quiero que quiero excluir pues será ahora su child y esto en el momento en que yo desactive este debugger de la semántica pues la aplicación se va a ver tal cual se mostraba si por ejemplo quiero hacer un uso de merge semantics pues bueno aquí todos los elementos que se encuentren adentro pues los va a tratar como un mismo elemento como ya veis aquí concretamente esta caja que es morada donde se ve ya la promoción como tal creo que está efectivamente la promoción como tal pues ya todo se leerá en conjunto y será pues al momento de leerlo te dirá el destino con qué compañía de viaje es para visualizar los detalles de esta promoción y tiene un botón que te debería llevar a tal sitio todo esto al final es un juego de excluir mergear o añadir semántica hasta que tengamos el resultado que más nos convenga como todo mi primer intento fue terrible yo digo estaba pensando dios mío como puñetas le meto semantics de forma adecuada y requiere esfuerzo por supuesto pero creo que la mejor carta que tenemos en este sentido es investigar y preguntar a personas que estén en la situación que estén acostumbrados a consumir contenido de esta forma para empezar a conocer las mejores prácticas o incluso relacionarnos con developers que tengan conocimiento de todo esto y nos estamos acercando un poco al final pero básicamente me gusta hablar de esto para mostrar lo sencillo que es y lo nativo que le resulta porque aquí no hay nada no hay ningún tipo de librería adicional no hay ningún tipo de herramienta que no sea ajena al mismo core de Flutter me resulta genial lo nativa que le resulta al framework todas estas herramientas no hay que hacer ningún esfuerzo grande más que el querer el investigar un poco e ir probando como todo requiere mucho testing también me acabo de acordar también se pueden hacer testing automatizado sobre esta sobre semantics dentro de nuestra aplicación para junto a los test unitarios o cualquier tipo de test que necesitemos comprobar también la semántica por lo tanto creo que es una herramienta que está muy bien fácil de implementar que requiere su esfuerzo también yo diría que merece mucho la pena asomarse a a la documentación oficial para ver todas 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 las las propiedades que tiene que se pueden utilizar para maximizar la semántica de nuestra de nuestras interfaces visuales por lo que no podía dejar la oportunidad de enseñarlo vuelvo a compartir pantalla en un momento a ver que he perdido todo o se había perdido vale y aquí tal cual era donde lo habíamos dejado entonces no nos hemos no hemos profundizado muchísimo en Flutter se podría yo creo que mucho más ya os digo estos son un poco mis primeros pasos pero creo que merecía la pena pararse un momento a contar y ver en qué consistía con todo a ver si soy capaz sí la gran pregunta que surge muchas veces en materia de accesibilidad lo hablamos en la anterior sesión de esta comunidad de mobile development es difícil porque eso ya os digo requiere mucho esfuerzo voluntad dinero también cumplir los mínimos que se requieren en algunos proyectos pero me gusta mucho pensar eso que desde primer momento sin ningún tipo de o sea que venga tan nativo tan natural en el framework a mí me parece muy buena señal al final siendo un proyecto pues open source también se puede contribuir se puede mejorar yo misma di de alta un issue con esta herramienta porque al momento de querer preparar la demo no funcionaba el semantic debugger y di de alta el issue y ya pues se localizó el bug y demás entonces quiero decir todo esto al final contribuye a crear un ecosistema que es más accesible más intuitivo más bonito y y en el que todo el mundo se beneficia pues ahora más que nunca ahora que tenemos la voluntad de aprender y ser más accesibles y bueno no lo he dicho pero en cualquier momento era bueno para plantear preguntas entonces si tenéis algún tipo de cuestión que yo pueda resolver si no me lo sé lo investigo y volveré aunque sea en el server de Discord donde podemos seguir hablando de todo esto si hay alguna duda para resolver que lo he explicado también que no cabe no cabe margen cualquier caso vale yo si dime yo te voy a hacer una si no hay ninguna si dime sobre todo no porque si es cierto que tengo que indagar un poco más me interesa bastante y lo que sí quería lo que sí he visto es que los documentos que hay de oficiales digamos de accesibilidad son creo que son un poco ilegibles no sé si has encontrado tú alguna guía que sean los que son oficiales digamos te refieres a ilegibles en cuanto a poco a lo que es el triple A sí a muy todo muy legal todo muy sabe algo menos más o menos como lo que te ha fundamentado la idea antes de si vuelve para atrás sino la que has puesto la verdad que estaba muy bien creo que era como a mitad o así creo que era esta de aquí la de la derecha la ha pasado una más sí que no me está haciendo caso no ahora esto o sea que solo te has documentado respecto a esto en la página en el link que tienes abajo he cogido bastantes fuentes al final también basándome mucho porque hay bastante contenido eso también me parece muy buena señal hay muchas charlas sobre accesibilidad en flutter en inglés mayormente vale en mi caso no es problema pero eso sí cogiendo de aquí y de allá de charlas sobre este mismo tema y cómo se aplica en flutter eh entonces bueno supongo que es cuestión de investigar y ver cómo explotar no cómo exprimir no al máximo todo este tema pero sí hay veces que es que es muy esforzado es verdad que ya requiere tanto tanta puntilla pero bueno tiene su motivo de ser ¿no? pero podemos investigar y podemos buscar fuentes para ponerlas eh al alcance de todo el mundo sí eh sí eso me he pasado un par de link privado si no puedo en el Discord ya si sobre todo vamos a hacer las charlas esas no te digo tampoco no he indagado de manera profunda claro pero me va a tocar dentro de nada entonces pues sí 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 se puede ya digo está en todas partes pero hay que buscarlo hay que ir a buscarlo entonces sí mucho mejor si alguien te hace de aquí yo lo busco y vemos qué tal que a ver si se puede hacer algo chuli Tachi muy bien con más preguntitas no sé si hay me voy pasando un momento y si no las hubiera pues en cualquier caso muchísimas gracias por por tenerme aquí como speaker eh yo estoy accesible en redes sociales últimamente menos porque la vida no me lo permite pero básicamente estoy ahí para resolver dudas y hacer encuentros de comunidad eh de varias tecnologías y si encuentro alguna duda que no se puede resolver pues lo haré de forma asíncrona eventualmente muchas gracias muchas gracias pues está ahí más la parte